Vamos. Ya pasó la vieja. Túnel de Morne. No quiero. Vamos camino ahí. Túnel de Morne. Entonces... ¿Qué hice? Espérate. Entonces esto está acá. El túnel está acá. Cerca de la escuela excavada. De esa manera llegan acá. Al túnel. Ya. Vamos. Veamos qué hay. Veamos qué hay de bueno. Vamos. Me equivoqué de magia. La bandera más fuerte. Vamos. Hay una ahí o no? Te vi, te vi. Viene para acá. Bien. Se cayó. Vamos. Uh. Tremendo salto. Me pegué. Vamos. Me pegué. Vamos. 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 A larga distancia. Vamos. A larga distancia. Oh. Se le agarró. Si no lo había visto. Vamos. A tu casa. De un golpe. De un golpe. Piedra de herrería. Piedra de herrería. Uno. Tengo camino para allá. Y para allá creo eh. Hay dos caminos. Veamos para acá. Que hay un cofre ahí. Espérate. Hay un cofre ahí. Veamos. Ahí hay un enemigo. Ah. Seguro. 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 Bien. Seguro. 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 Runa y piedra de heredía, vale, queda en el cofre, carne exaltada, eso, 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 no hay que dejar que ataquen. Chucha, espérale, saquear, trozo de, de la escuta, gana, tarararara, tararararam, para acá, ah, falta acá atrás, pasé por ahí, pasé por acá, esto de acá falta. Vale, uno menos, otro menos. Para que se escuche más gente. Ok. Hay alguien más por ahí, la valla y va. Fuera. Bien. Bien. Vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué es esto, algodón suave? Algodón suavecito. Acá hay uno durmiendo. Se pilló durmiendo. Se pilló durmiendo. Hay alguien más por acá, ¿no? Hay alguien aquí con vida. Cuidado de herrería. Hoja arterial. Vale. Vamos, vamos, vamos Acá llegamos al jefe Vale Pero Llegó el jefe pero me quedé sin Un frasco Eso, bueno ¿Quién me salió? Ah, este, güey Una más Maldacido, escamoso Lo maté de cuatro golpes, güey Ah, es que la oxidada Lo maté de cuatro golpes Jajaja, todo lo da Ya, acá Bien hecho No lo maté de cuatro golpes, güey No lo maté de cuatro golpes, güey